Mira, acá están los famosos chanchitos de la suerte, de mazapán. ¡Wow! Los venden en todas las formas. Ya, este es machetito. Mira, con su trébol. Con el trébol de la suerte. Acá hay otro. ¡Ay, mira qué lindo este chanchito! ¡Ay! Con su trébol. Y acá hay otro más gordito. Muy lindos. Así que también son supersticiosos. Me dijeron que no, pero sí. Acá están. ¿De quién? De la famosa Lidegger, de Lubeck. Hermosa. ¡Ay! 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 ¡Ay!